Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu alma brillar cerca de mí Como el sol brilla Es tu cara, es tu pelo Son tus besos, estoy contento Cuando calienta el sol en el verano Siento tu sonrisa brillar y hacerle feliz Quiero caminar de tu mano De tu mente, mi cariño para siempre Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol